El Real Madrid se clasificó este martes para la final de la Liga de Campeones de Europa después de su victoria 4-0 contra el Bayern de Múnich con dobletes de Sergio Ramos y de Cristiano Ronaldo, quien batió el récord de goles del torneo en curso al alcanzar los 16. Tras haber ganado 1-0 en la ida, el Madrid finalizó las semifinales con un global de 5-0. Ramos marcó dos tantos de cabeza en los minutos 16 y 20, mientras que Ronaldo hizo el tercero en el 34 tras una asistencia del galés Garrett Bell. El cuarto llegó en la recta final al minuto 90 con un lanzamiento de falta de la estrella portuguesa. La única noticia negativa fue la tarjeta amarilla que vio Xavi Alonso en el minuto 38 y que le impedirá estar en la final de Lisboa el 24 de mayo. Este miércoles en Londres se definirá al otro finalista con el partido de vuelta de la serie entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, que igualaron a cero en la ida. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.